Música Ok, ¿listos? ¡Sí! ¿Y cómo está la boquita? ¡Sarraza! ¿Y hacemos ruidos? ¡No! ¿Qué hacemos? ¡Callarnos! ¿Cómo se llama? Movernos La pifosa del... ¡Pan! ¡Panto! 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 ¡Panto mima! ¡Panto mima! ¡Mima! Ok, oídos, póngase su atentoscopio en el oído y el atentoscopio en los ojos Ok, aquí vamos ¡Eso es marcado! Y dice la historia ¡Todo esto es solo mío! ¡Todo esto es solo mío! Entonces el señor Ruperto era un gigante a Ana que vino a unos pajaritos y le dijo Ruperto ¿Puedes compartir tus plantas conmigo? ¿Y las plantas? ¿Y las plantas? Luego vino una abeja y le dijo Ruperto ¿Puedes compartir tus flores conmigo? Y el dijo ¿Pu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Y el agua se congeló. Luego vino un viento fuerte. Y movió todo. Y le dijo, Ruperto, pide perdón. Y él fue donde la ardía y le fue a pedir perdón. Y él va a compartir ahora su árbol de almendra. Y el árbol de almendra. Luego vino la abeja y le pidió perdón. Y compartió sus flores y las flores. Luego vino el pájaro y le pidió perdón. Y sus plantas. Y vino la rana. Y le pidió perdón. Y el agua. Luego vino la primavera. Y Ruperto estaba muy feliz y se fue a su casa muy feliz. Ahora decimos, gracias. 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 Gracias.